La farmacia del DIF municipal de Río Verde continúa recibiendo la donación de medicamentos que son posteriormente entregados a quienes más lo necesitan. La presidenta del organismo Karina Quintero señaló que estas donaciones son de importancia pues cada medicamento es entregado de manera gratuita. Añadió que la farmacia del DIF ha podido apoyar gracias a la generosidad de los rioberdenses a un número importante de ciudadanos que han requerido de medicamento. La coordinadora de la farmacia informó que actualmente los medicamentos que hay en existencia son metformina, atrobastatina, priogitazona, gabapentina, risperifona, calcitriol, amoxicilina, sulfato ferroso y pentoxifilina. El DIF de Río Verde informó que los únicos requisitos para poder acceder al medicamento de manera gratuita son asistir con copia del INE con domicilio en Río Verde y una copia de la receta médica a las oficinas del DIF en carretera San Siro en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Asimismo, la presidenta del DIF de Río Verde reiteró la invitación a la ciudadanía en general para formar parte de la campaña permanente Medicatón y llevar a las instalaciones del DIF sus donaciones, siempre que se trate de medicamentos en buen estado, con fecha de caducidad vigente, sellados y legibles. Para Noticieros KLRB, Ana Ramos.